Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo una aplicación para jugar y ganar dinero a PayPal. Les va a gustar ya que es bien sencilla y fácil de manejar. Aceptamos para continuar. Y aquí, vamos a presionar acá. Así nos registramos con nuestra cuenta de Facebook o de Google. Con tan solo seleccionar nuestra cuenta, ya estaremos registrados. Ahora ya podemos presionar en Play, así comenzamos a jugar. Cada vez que combinemos los colores iremos ganando monedas. Y acá se irán reduciendo nuestras chances cada vez que seleccionemos los cubos. Presiono acá para volver a la parte principal. Para retirar voy y presiono aquí. Se puede estar retirando a través de Coinbase y de PayPal. Para lograr retirar nuestro dinero, debemos alcanzar los 38,000 puntos. Como les había dicho, es una aplicación sencilla, práctica y no requiere de más nada de que estar jugando. Que disfruten bastante amigos, hasta el próximo video, que pasen muy bien.